I already know my sister Luego de que Atala Sarmiento renunciara a Aventaneando para pasarse a Televisa como conductora de intrusos comenzó un escándalo en internet, pues muchos comenzaron a atacar a Atala tachándola de taicionera. Atala se limitó a confesar para el Universal que en intrusos y puede dar su opinión libremente, además, expresó su agradecimiento con el equipo de Ventaneando y con Patti Chapoy. Por su parte, en un principio, Patti afirmó que se sentía muy honrada al ver que personas de Ventaneando, vuelen, y encuentren otras oportunidades, refiriéndose a Atala, sin embargo, parece que llegó la hora de que soltara todos los trapitos de Atala. En una entrevista en el programa de internet en Casa de Mara, Patti Chapoy perdió el respeto a su excompañera y la aventaneó, sin piedad, a pesar de que decía tener una buena relación con ella. Fatti Chapoy dijo que cuando llegó la cuñada de Atala, Jimena Pérez la chocó, Sarmiento tuvo mucha envidia por la juventud de Jimena, cuando llega a Ventaneando la chocó, que es una mujer, hermosa joven, guapa, despertó mucha envidia en Atala, siendo cuñadas. Entra la niña a trabajar al programa, tiene un cuerpo hermoso, se ponía unas medias de colores fantásticas y shorts. Y al día siguiente, Atala se vestía exactamente igual que ella. Con eso detectas cuando una persona es una envidiosa, acusó Patti. Y como no fue suficiente tal acusación, Patti continuó hablando de la salida de Atala de Ventaneando, y dijo que Atala es una persona que simplemente no puede mantener relaciones personales buenas, ella tiene una incapacidad para mantener una buena relación con la gente que la rodea, hay una historia larga que en algún momento la platicará, ella no ha podido mantener amistades. Patti Chapoy terminó deseándole a Atala Sarmiento lo mejor, no sin antes dejar en claro que a todo el equipo de Ventaneando le sorprendió su renuncia, y aseguró que tal vez tomó la decisión estando enojada. Con información de YouTube, La Casa de Mara, TV Notas, soy Carmín y la neta noticias fotografías tomadas de Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.